Bueno chicos, atención con esto, atención, Maldini, Maldini, ¿vale la pena? Yo creo que sí, yo creo que sí, esta carta debe tener un imán, debe ser muy importante, muy importante chicos, ya, eso es lo más importante, eh, sí, el préstamo está en 83 de media, yo me lo haría, las medias de 83 creo que están baratas, eh, te hace el préstamo y te saca las dudas de una, ya. Porque igual es una carta que tienes que probar para ver qué tal te parece a ti, porque no tiene físico, ¿cierto? Esa es la carencia, no es como Van Dijk que tiene todo y se lo puede recomendar a cualquiera. Bueno, chicos, he estado jugando fuera de directo, fuera de video, ¿cierto? Jugamos clasificatorio probando a Podolsky y lo encontré realmente una locura el tiro. Muy bueno chicos, de cualquier parte le pegué y... Puta, qué lástima no traer los clips porque realmente hice golazos con Podolsky, de fuera del área. No sé si alguien lo habrá probado o lo envió directamente a SBC, pero está divertido, está divertido. Courtois lo estoy probando DMC por izquierda, no me gusta nada así. Así que... Sí, pues tenés que cambiarlo por... Bueno, mi idea es hacer a este talisca con la Evo de hoy día. Es una completa locura porque... Es que veo los números y quedo loco, ¿eh? 98 en tiro libre, chicos. Que no tiene el rasgo, pero igual es... Tiene una carta espectacular este tipo. ¿Por qué me gusta tanto esta carta en comparación a la otra? Porque cartas con 5-5, ya tengo a Braidwood. Ya tengo a Hansen por derecha. Este es zurdo. Y lo más importante, cabecea, chicos. Y mide uno, ¿cuánto? ¿89? Uno 89. Entonces, ese tipo, chicos, me parece vital porque, bueno, esta versión la encontré una locura. 300 partidos con esta carta. Y el otro, puta, se lo lleva mucho en... En lo que es 10 puntos más de cabezazo, el pase, la definición, ¿ya? Y también, independientemente del balance que tiene, esta carta in-game lo encuentro muy bueno, chicos. Mucho mejor. Mucho mejor que físicamente. Ya. Y claro, ya es ágil. Con lo que mide y es flaquito, entonces tiene buen tipo de cuerpo y... Y me parece una de las cartas más importantes para mi equipo. Para mi equipo, ¿cierto? No tengo ya la evolución de los founders porque los gasté en Braidwood. Entonces hay muchas que no puedo combinar. Y viendo todo lo que podría hacer, una de las dos mejoras la gastaría en un Talisca así. ¿Ya? Porque son dos, entonces tampoco es tan... Es que voy a gastarlo y quedo ahí, ¿cierto? La otra ya tendría que ver en cuál gastarla. Pero esta, chicos, yo creo que va a ser... Sí, tendría que sacar, sí, a Talisca en los SIF. ¿Ya? La de Álava, chicos, me va a quedar debiendo. No creo que pueda hacerlo. Voy a tener que hacer a Grimaldo y Talisca. Imagínate, te sale Talisca y Álava, chicos, la misma. Ustedes me disculpen, yo me iría por Talisca ahora que salió Maldini. Y que también de Mese, puta, usaría Talisca. Yo creo que me iría por Talisca. ¿Me gusta más Lodi que Jaber? Sí. Sí, me gusta más. No es que sea... No es que lo encuentre mejor. Es que... Es mi estilo de lateral igual. Me gusta. Me gusta, chicos. Pero Jaber es locura. Lo usé por derecha y me encantó, pero claro, me salió este desgraciado y entonces digo, ya, ¿para qué hacer el cambio, cierto? Si ya tengo un hueón con... Este es muy bueno, ¿ah? Lo recomiendo mucho. Mucho, mucho. Ya, miércales, vamos a jugar un partido de FUT Champions. Un par de partidos. Un par de partidos de FUT Champions. Estoy un poquito oxidado. Pero ese Poldi, ese Poldi, chico, mira, con el pelaco. Ese Poldi, chico, es una locura. Con el libro 84 se puede llegar hasta 89. Creo que... No sé si hay una doble evolución. Esta. Tendrías que tener la de Team of the Week. Y esta. El tema es que este... Queda... Ah, no, pues está tan bien, sí. Esta se puede hacer, ¿cierto? La de Team of the Week. Espérate aquí por el rival. Hurricane. Esta se puede hacer, ¿cierto? Ah, esta queda mejor, ¿o no? La de Leaf, ¿o no? La de Leaf es... Es la de Leaf. Queda con dos playstiles más. El del cohete y el del triángulo. Ya, vamos a poner... Estoy usando a Podolsky de extremo por izquierda en 4-3-2-1. Y me encanta, chico, me encanta. Lo único malo es que no corre tanto, pero... Tiene un zapatazo el tipo. De locura parda. Ojalá que lo podamos probar, porque hay partidos en los que no se me da la situación. Oye, Talisca lo quiero hacer, chico. Bueno, lo bueno es que si te sale cualquier Talisca, lo que pasa es que, claro... Si evoluciona el otro, a Leaf, ¿cierto? Si evoluciona el Leaf, ya no podría ser a la... Si es que me llega a salir así como de... De rebote. Un rojito. A la madre. A la con... Muchas gracias, crack. Agradecido Rey por los beats. Pensé que no están activadas la alerta. Voy a ir con Paul D. Aquí tienen que estar destapaditos. Ahí. Alá, concho. Firmino fueguito doble B. Uy, salió Firmino. Hoy día. No oílo el coso. Imagínate, hubiéramos seguido con el proyecto saudí. ¿Qué equipo tendríamos, chico? Porque eso... Ahí todo lo que son monedas, evoluciones, la destinaríamos siempre al... A la Liga Saudita. Tendríamos equipazo, yo creo. Ahora sí. Ah, es que lástima. Mira esa locura, chico. Sí, te digo yo a este tipo. Lo agarráis solo, le pegáis y listo. Muy bueno, chico. Alguien de aquí tiene a Podolsky, pruébenlo. De verdad, pruébenlo. Pónganlo ahí en un lugar así por izquierda. Para que siempre esté perfilado al tiro potente y... O trivela, porque igual tienen trivela este. Tienen trivela normal, chico. La serie de Harade no volverá, no, porque... Es que en esta cuenta nos salió Van Dijk, nos salieron cartas de otras ligas y teníamos que usarla, entonces. Claramente fue un respiro. Fue para mejor, la verdad. Pero me habría gustado hacer algo como en la chicuela. Que todas las evoluciones o cosas así que nos salgan en sobre... Bueno, todas las evoluciones o las compras que hagamos en el mercado sean de Liga Saudita. Pero lo que nos salga en sobre, podemos usarlo. Algo así no habría estado mal, pero... Habríamos perdido cartitas como Breitweb. Ya que igual era una buena Evo. Aún así, claro, con todo lo que han sacado ya de evoluciones y cartas de la Saudita, tendríamos equipazo. Tendríamos equipazo también. Habría estado divertido. Van Dijk tiene pintarave. Ahí lo pasamos. Lo colamos. El de las chicuelas pasó que... No es mala idea. La que tuvimos, pero... O sea, de todo lo que son Evo para mujeres, todo lo que son fichajes para mujeres. Y los hombres solamente los podemos usar si nos tocan en sobre. Pero nos tocaron tan buenas cartas de hombres en sobre que más de la mitad del equipo son hombres. Es el tema. Y son cartas que ni cagando podría dejar en la banca. Así que como que se desvirtuó el... ¡Ah! Se quedó pegado el juego, chucha. Espérate, chico. ¡Chucha! Esto va a estar en riguroso video. Vamos. Tal vez se pegue de nuevo porque... Pasan cositas. Ya hablé de la Evo de hoy, sí. Pero igual no me interesa mucho ver las cartas porque como no las puedo evolucionar la mayoría... Me da flojera ver las cartas. Firmino, Meseo, Guamecano, Lede y Daniel Olmo, 5 de esquil. Ah, ya, Firmino interesante igual de Meseo. Ah, ya, Firmino interesante. Se cayó Se cayó Ladros cuando lo pegó Ah, falta, a la mierda A ver, aquí tenía Ah, no, en la otra cuenta En la otra cuenta tengo a Tengo a Smith Por qué A la mierda Le pego con el rasgo parece O no sé De verdad te lo juro que Carta Paul Dian Pruébenlo Si lo tienes todavía Sí, tal es que hay que hacerlo, chicos Igual, claro Ah, espérate, claro Es que si Es lo que yo comentaba Si me llega a salir el if La carta queda mejor Pero tendría que gastar la mejora en donde metería a Grimaldo No, pues mentira Esta es la mejora de Álava, ¿cierto? Sí, esta es la mejora Y Grimaldo es directamente con el otro Entonces, claro, podría ser a Grimaldo y a este tipo Si me llega a salir este tipo y me hago esta Y después me sale Álava Me cago en todo Me cago en todo lo cagable Es el peligro Pero esta carta es verdad Que queda mejor que la otra Es verdad Porque queda con Puta, las mismas stats básicamente Pero con el cohete Y el triángulo Un pase filtrado, ¿cierto? No, pero el Thaliska de 86 No queda con los mismos playstays Y las estadísticas son Son las mismas, chicos Prácticamente Prácticamente las mismas Y al otro le dejáis dos playstays importantes igual Pero claro, gastándote la mejora del IF primero Porque al final es lo mismo O sea, es como que dejáis el IF en un SIF Y así es la misma evolución después Pero con dos playstays más Pues esa es la gran diferencia Igual tampoco es que sean como tan vitales Pero por ejemplo el cohete Puede potenciar un poquito el ritmo En el arranque ¡Ay! ¿Sabes qué pasa? No puedo entrar a jugar Trata de reiniciar la consola y todo eso El juego Debe ser porque hay mucho tráfico, ¿no? O se te acabó la plus Tuyo ¡Ay! ¡Poldi está loco, chicos! Ustedes están viendo esta carta, ¿no? Están viendo lo que está haciendo Bueno, Poldi, chicos Lo recomiendo mucho Recomiendo mucho Yo lo tenía ahí desde que Desde que lo saqué la semana pasada Y nunca lo usé Porque como es lento y todo eso Y lo que me estaba perdiendo, chicos Es muy divertido Muy divertido este tipo De hecho me estoy volviendo adicto al tiro potente Te lo juro Con Con Mataos Rashford Con este tipo ¿Quién más tenía el tiro potente? Depay Me empezó a gustar harto el El tiro ese ¿Eres hacker? Sí Hacker de tu corazón Forlan, Forlan nunca lo he probado No puedo entrar a Ultimate Team No sé si alguien lo puede ayudar, chicos No sé qué es lo que le pasa a la cuenta ¿Alguien no se haría de Meseo ofensivo? En la 4-3-2-1 Griezmann Vanguardista Zidane SBC Si te hiciste a Zidane, Zidane Si no me quedaría con Griezmann No más Ham Uy, Ham Nunca lo he probado tampoco, creo Creo A ver, vamos a ver el equipo Nazario Preston Equipo raro este No escucho el juego Ah, qué mala 13-10 No lo aproveché Me gustaría probarlo No cae en la plantilla Pero al menos para Es que igual ya pasó Ya pasó un poco el hype Para hacerle review De esas cartas muy buenas Para hacer review Cuando la gente habla mucho De una carta Esa es la carta Uy, Paul Cuidado Clae en las tiendas Amén 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 Bueno, me ría. Cuidado con el gordo, ¿ah? Que está ahí. ¿Viste? Rojo. Así era. A ver, aquí... Laudrup se pone para el cabezazo y tiene 99, creo, o algo así. Ah, pero claro, este desgraciado que no cabecea. Laudrup tiene 99, ¿no? Algo así tiene. Es raro. No tiene rasgo ni nada. No, chico, Nazario. Nazario tiene problemitas igual. No sé si alguien de aquí habrá probado a Nazario alguna vez en otro FIFA. Siempre encontré que Nazario tenía un tiro muy raro. De esos que no son fieles a los números. Ah, es que la... No, y con Ginola pasa lo mismo, ¿ah? Ese tipo de carta que encuentro que es muy raro el... El disparo. Ay, no, chicos, lo siento. Valdini me lo voy a hacer para los Totti tal vez, pero primero me quiero hacer a Eusebio. Porque con la defensa que tengo estoy tranquilo. Van Dijk y Blanc encuentro que están todavía... Lo que necesito es un delantero... Es que Eusebio lo encuentro muy bueno, chicos. No lo he probado. Pero cada vez que me lo enfrento, el tipo tiene algo distinto este año. Me recuerda cuando... A cuando era el Eusebio así como top. Top de los top en el juego. ¡Gracias! 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 La garra No, explícame Explícame que sí Es que es una locura esta carta Te lo juro Por favor, pruébenlo Si lo tienen ahí todavía Polkis se fue en Gulli Yo estuve a punto de tirarlo en Sterling Ayer A punto, chicos Va a rapear la conexión Pero a mí igual Generalmente me va bien Ayer hubo un partido, chicos En clasificatorio Me sacaron roja los dos centrales Y no tenía central de revulsivo En la cuenta de la Chicuela Igual gané el partido porque el Real no era tan bueno Pero son de esos partidos que Son de esos partidos que Presionas el de meter cuerpo Y como es el último central Te sacan roja ¿Cierto? De esos partidos Que no entendís cómo Pero llegó la jugada Y la cagaste Esa jugada sin peligro Esta, por ejemplo, es de roja La cagaste de roja Música ¿Qué? 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 Curtó hasta de colado nomás de M.C. Lo encuentro malísimos chicos. Si tuviera pase tal vez, pero... Está siendo puro bulto nomás en el equipo. Uy, Polvi Mátalo Oscar, Pugo, llevo como 80 ya Mátalo A ese no Chico, es que A este desgraciado lo agarráis y queda listo Lo agarráis y queda listo, chico ¿Dónde estáis? 9 de tiro Por favor, prueben a Podorski, de verdad que Le estoy haciendo un favor Porque hay muchas jugadas de las que tal vez Tenía son Ya tiro colocado y todo eso Pero este tipo lo agarráis Frente al arco sin marca y el tipo Chico, 99 de tiro Yo no le tenía fe, te lo juro Ese 99 de tiro Yo decía no Pero de verdad que tiene un zapatazo increíble Increíble Ya vamos a jugar uno más Llevamos 29 minutos de grabación ¿Qué más pasó estos días, chicos? Estaba filtrado algo ¿Qué estaba filtrado? O era Maldini No hay nada filtrado, ¿cierto? De cartita así a futuro No me guéis que el papa frita, chico Es el legítimo, está en directo, ¿no? No, no creo que sea el legítimo Porque no está probando ninguna carta Me niego Dale, Poldi No te digo yo, chico No te digo yo esta carta Lo pilláis y No necesita explicación No Ya no necesita palabra Necesito una estatua Eso es lo que necesito Un monumento Me cago Ok, me la hizo Ese quit Me saló Y No estoy en SBC A propósito Me hice los SBCs de héroe ¿Cierto? Eso de 86, creo No me salió nada Oye No me salió nada en ese asunto Oh, me cago Garnacho Me cago Garnacho La nueva carta de Marta No la he visto Vi que salió Pero no No me interesó mucho No la vi así como a full Vuelas Cuidado, chico Cuidado que en realidad juega mejor Y no nos dimos cuenta cesito Gracias que buena esto no todo el de polla igual el zapatazo de Paul Díaz estuvo bueno está fuerte que buena dale dale o ese Garnacho está bueno ese Livno está interesante lo pillaste lo pillaste chico ese es el ángulo ese es el ángulo chico esa es la posición es el ángulo chico no ay que lástima es el ángulo chico oh era buena falta que hacía Virgilio ahí dale holde holdee holde chico querís que te lo explique de nuevo querís que te lo explique de nuevo ya no no me quedan palabras Ya no sé cuál es Cuál es la frase correcta Para este desgraciado No, pero maldito Talisca es una locura Maravilloso, pero me gusta más el IF Ya, igual pongan la atención a los Playtal y todo eso Y el IF es mejor Si lo único malo es que te gastáis la mejorita del IF Pero yo creo que vale la pena Yo creo que vale la pena igual Pasa que al final no es tan necesario Teniendo ya una carta así Esa sería como la única Cositas Saman, mira Este talisca Ya, brutal y todo Este queda con las mismas stats Casi porque al final Este es como si fuera este ¿Cierto? Porque es la mejora de un IF Y este queda con El cohete Y el pase de triángulo Eso es La mejora, entre comillas Que le está dando con esto A esta carta Pero no con este Porque en realidad este Esta carta Sí, bueno, en realidad sí Con esta carta le estáis dando a esos pistas Y esta mejora Es casi la misma que esta Es lo mismo Tiene cositas más Cositas menos Pero son por uno Un punto Entonces encuentro que eso es Es algo que podría ser aceptable ¿Ya? Si te hiciste la mejora de No sé Grimaldo por ejemplo Cosas así que no necesitan La mejora del IF Yo me la gastaría en un talisca Para que quede más completo Sí, pues son buenos los dos Nadie dijo que el otro es malo Son las dos cartas Una locura Pero Si querís tener al Si te encanta talisca Por ejemplo En mi caso No hay ninguna Evo Que me caiga en el equipo Si quiero tener al mejor La mejor versión de talisca Me haría el IF Antes que el otro Cuidado chicos Que este tipo Nos va a empatar Y nos va a dar mejor Por ejemplo Teniendo a Van Dijk No quiero evolucionar No sé A Varane Porque voy a quedar con Van Dijk Y Maldini En dado momento Si quieres DC o MCO Pero si el otro es lo mismo O sea Las dos cartas Son idénticas Casi Pero el playstyle Marca la diferencia Más que la de esta Te lo juro Y Es como si estuvieras Potenciando No mal la carta Este tipo Está jugando bien Y Está llegando a alto Portería Cuidado La mejor carta O sea El mejor talisca Es el IF Para evolucionar Es necesario No Eso nomás Porque está ahí No pues el otro El IF Lo estás transformando En SIF Con la mejora De Team of the Week Y ahí el SIF Con el IF mejorado Te quedan idénticos Entonces termina Siendo la misma mejora Pero el otro El IF Queda con el Con el busteo De los playstyle De la mejora De Team of the Week Por eso queda mejor Pero en realidad Es la misma carta O sea Los dos son Son buenísimos El tema es que El Team of the Week Hay muchas cartas Que evolucionadas Quedan espectaculares Pero no son IF Entonces el Team of the Week No es una mejora Así que tú digas Uff Me la tengo que guardar Sí o sí Para hacer esta carta Porque Hay cartas Que yo no voy a No voy a evolucionar Por ejemplo Álava no lo evoluciono Porque A menos que me salga Porque voy a hacer Agrimaldo Y Grimaldo no necesita El Team of the Week O sea Directamente en el PEP Cae Con el IF Con el asunto Varad no lo evoluciono Porque Mi pareja central Me gusta ¿Cachai? Hay muchos IF Que evolucionados Que están espectaculares Pero no caen en mi plantilla Yo creo que hay mucha gente Que le pasa eso igual Tal y que 86 No tengo como 5 veces Yo también Salía harto No sé si A ver No sé si Sale mucho Ahora con el precio Porque las cartas Igual con tema Yo creo que sale La probabilidad aumenta Dependiendo de los precios Aumenta o no disminuye Dependiendo del precio De las cartas La probabilidad De que la carta salga Por eso Álava por ejemplo Ya es complicado Que salga Porque está extinto El degracia O no sé si La carta es extinta Se les quita Esa probabilidad De salir en lo azul Chico Lo de Poldi No tiene sentido Lo de Poldi No tiene sentido Lo agarra y ahí Le pega Pero Este gol de polla Pero igual le pegó fuerte Fue un toquecito Ya está A este gol de polla Se me olvida igual Que tiene cinco patas malas Yo siempre le pego Con la zurda El penal como lo tiré Le pegué a portería Y apunté un poquito Hacia arriba Pero un poquito A la derecha Bueno chicos ¿Qué les pareció Poldi? Les quería enseñar eso Poldi locura Entonces la idea Va a ser hacer Nueva Taliska Yo voy a hacer Obviamente las mejoras De If Voy a seguir haciéndola Si me sale este Me hago este Si me sale este Me hago este Ya Porque Álava No creo hacerlo A menos que me salga Antes que Taliska Y ahí sí Me iría por Evolución de Álava Ya Álava porque Porque esa carta Es brutal Y ahí tendría que Que apostar por este Entonces Me quiero hacer A Taliska chicos Y la otra evolución De esta No sé en qué la voy a meter Ahí lo voy a pensar Pero este Es necesario Para mi plantilla Te juro que lo Lo necesito Lo voy a poner Por Courtois Que es donde Estaba usando este Y DMC DMC por izquierda En 4-3-2-1 Ya Como decían por ahí Jugador fetiche Rodrigo no me interesa Porque ya tengo A Hansen Tengo a Salah Ya tengo Bueno es extremo Riverí Estoico No es el perfil Que ando buscando Es que necesito Un zurdo igual No No tengo Puta tengo a Salah Pero este no tiene La posición Y queda feo Así que eso chicos Ya un abrazo a todos Subtitulados ¡Gracias!